Argentino Junior en su origen llamó Mártires de Chicago y es porque era un club con identidad fuertemente socialista y decidieron que los colores rojo y blanco eran los que más lo identificaban justamente por su identidad socialista todo el mundo lo recuerda también por ser el club en el cual debutó Diego Armando Maradona también jugó Riquelme ahí puede ser, jugó Riquelme terminamos el colegio y los compañeros de colegio nos íbamos a ver el partido y así me hice fanático de Argentina tiene una época dorada que son los años 80 logra hacerse con la Copa Libertadores de América le gana la final al Cali y lo llevan a disputar la final de la Copa Intercontinental contra la Juventus de Michel Platini un partido que empata 2 a 2 y pierde por penales mucho tiki-taka hay un canto del hinchado de Argentinos Juniors que dice son los bichitos fútbol y toque los Glovertrotters de la paternal yo ya me hice Argentinos Juniors ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!